Imagen de 360 grados de comas en esa zona, en el cementerio ya, vamos a ver este promontorio hacia allá, esa zona intermedia del fondo vemos la cueva en la que hemos ingresado hace un momento la parte inferior es la zona que corresponde a la cueva y la parte superior es pues la que corresponde a solamente una pequeña hendidura la zona rocosa está ahí en medio donde tomamos algunas fotos hace un momento y veamos la altura, esta vez si está todo despejado de todos estos cerros, todavía nos hemos faltado un montón estamos a mitad de camino en estos momentos, pero ya estamos en cierto modo satisfechos de los resultados Allí en la zona media, en el cruce de todas estas líneas blancas, ubicamos la cueva que corresponde a comas Prácticamente la mitad de este cerro, en el medio, es lo que corresponde a Independencia esta subida de la mano derecha, la clara que está en la mano derecha, en esta imagen, que asciende verticalmente esa es donde encontramos en la parte superior, antes de terminar esa puntita, encontramos el hito número 8 de Independencia en el medio, encontramos la cueva aquí, y bueno, obviamente esto es comas los emperientes de aquí para que... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!